Amigos y amigos sean bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa les acompaña y en el y gonzález iniciemos con las noticias más destacadas de la semana el presidente de la república nicolás maduro pidió a la población venezolana extremar las medidas de bioseguridad por la segunda ola de cobit y sus variantes el mandatario nacional solicitó máxima disciplina y conciencia social ante el aumento de casos por la cobit 19 tenemos la experiencia y sabemos cómo hacerlo cuento con ustedes hombres y mujeres de la patria cuento con ustedes juventud de venezuela cuento contigo niño cuento contigo niña cuento con los niños y niñas de venezuela para que nosotros les salgamos al paso a la variante el ejecutivo nacional exhortó a las autoridades a realizar el seguimiento a las políticas públicas en atención a la pandemia con el propósito de cortar las cadenas de contagio de la cob y 19 jornadas de desinfección puntos de control sanitarios y entrega de insumos son parte de las políticas públicas que ejecuta el sector eléctrico nacional para evitar la propagación del virus y garantizar que la fuerza trabajadora no se detenga en pandemia fuerza trabajadora de corpoelec activó más de 370 puntos de alumbrados en el estado amazonas más de 5.000 familias sienten tranquilidad y confort con la activación de 376 puntos de alumbrado público en las calles avenidas áreas recreativas y comunidades indígenas del estado amazonas durante el primer trimestre del año 2021 cuadrillas de control de vegetación de corpoelec en el estado yaracuy ejecutan trabajos en las subestaciones eléctricas de la entidad con jornadas del plan picapoda itala durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron trabajos de desmalezamiento y despeje en los patios internos de 11 circuitos de la región con el objetivo de garantizar la optimización del servicio para todo el pueblo venezolano la fuerza laboral del sector eléctrico no se ha detenido en pandemia con entrega y compromiso continúan prestando servicios a las comunidades en todo el país para continuar atendiendo al pueblo venezolano y brindar una respuesta oportuna los trabajadores de la industria eléctrica se mantienen firmes ante la pandemia por la kobe 19 nosotros somos servidores públicos y esto no se crea esto se nace yo nací con esta esta vena y afortunadamente me han dejado aquí crecer aprender y ayudar crecimiento y aprendizaje que crea lazos significativos me siento orgulloso de estar ayudando a la comunidad y más esta comunidad a la cual es familia mía porque todos los trabajadores del ministerio de corpus le somos una sola familia hemos llegado al final de potencia informativa te invitamos a la próxima emisión con las noticias más destacadas del sector eléctrico recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales